Hola que tal amigos de youtube, aquí les vengo trayendo un video sobre una, se puede decir un unboxing y review de esta cosa bueno aquí se ve en el nombre que es lo que es y que su función, tal vez muchos lo conozcan tal vez no, pero aquí yo les voy a dar mi opinión sobre esta cosa ya que la llevo usando como unos 4 meses y la verdad si me ha rendido bien pero hay unas cosas que no me han gustado y pues ya saben cosas que la gente opina cuando tiene unos productos así pero a ver, primero hay que abrirlo bueno aquí ya tiene esto, lo voy a poner aquí esto quien sabe que dice, no hablo inglés y aquí está el aparato a simple vista pues no se ve de bueno si es buena calidad pero pues eh pues algo y pues la verdad este ya lo llevo usando mucho tiempo y pues les puedo decir un defecto es que por decir este botón me dejó de funcionar o sea le presionaba así sonaba el click pero como que no respondía le tenía que dar más duro y pues lo tuve que abrir si le por decir si quitas esta cosita de aquí y quitas esto toda esta parte de aquí esto se quita aquí se ve que está alzado y le puse abajo un papelito para arreglarlo más o menos y con eso quedó pero no es muy recomendable me juro usen la garantía pero yo no usé la garantía porque ya tenía cuatro meses tres meses con esta cosa y dije bueno lo voy a arreglar por mis propios méritos y pues ahí hay para que vean una opinión mía o sea no les estoy diciendo que no es de mala calidad es bueno no más que por alguna extraña razón me me falló es una opinión mía me falló también de este lado este pero pues de la nada se arregló solito y pues bueno a ver vamos a seguir con lo que tiene vamos a quitar esto pues obviamente trae trae el cable pues si no como lo vamos a conectar ya que el control a la hora de ponerle el aparato no lo puedes tener inalámbrico de afuera tiene que ser un cable la ventaja es que te da un cable de tres metros me va muy bien ahí tengo el xbox ya lo conecto hasta mi cama bueno si pues llega hasta mi cama pues muy bien nada más hay que quitarle esta cosa esta cosa es larga no es brava pero a ver voy a traer aquí control para demostrarles como se pone eso si tiene que quitarle las pilas y la tapita así como se ve ya no más para que esta cosa se ponga aquí eso si tiene que quedar bien puesta así esta pestañita tiene que quedar abajo esta abajo y luego la hacen para abajo tiene que tronar y ya no se mueve no hace nada ya no más este tiene que ir conectado aquí a donde se conecta el cable y listo muy chido y todo ya no más la hacen así como un mando scuf y configurarlo no es nada difícil miren por decir quieren configurar este botón lo único que hacen es presionar bueno aquí decidí cortar esta parte porque la neta no me expliqué muy bien lo del botón y mejor yo del futuro lo grabé y lo demostré con un juego bueno lo primero que tenemos que hacer es voltear el control y por decir yo quiero cambiar el botón de aquí para que sea la así que agarro el botón de hasta arriba ese que estoy señalando y lo dejo presionado sin dejar de presionarlo tengo que presionarla ya está puesto miren ahí como se ve está saltando y por decir yo ya configure todos mis botones para que uno haga cada cosa y mira por decir presiono este y es Y ahí sin un problema me está funcionando el Y ahora el otro botón es B ahora ahora el siguiente botón pues es la A como ya les había dicho ahí sin ningún problema va a saltar y ya el siguiente botón pues va a ser la X y antes de que se me olvide decirles aquí están los manuales tiene varios idiomas está en inglés en español en este caso aquí está mostrando el de español y el otro creo que es portugués pero no nos interesa aquí nada más estoy esperando que se encienda el Xbox ya que este aparato es solo para el Xbox no importa si pones creo que es compatible también con el control normal a ver miren el cable tiene que ir así el cable largo va al USB aquí y el otro acá bueno ese es micro USB yo lo tengo remapado para todos los botones ya que no ocupo ninguno de estos si para jugar si es cómodo eso si te toma un tiempo acostumbrarte pero si es útil también otra cosa que me pasó con esto es que por decir estoy jugando así estoy jugando así bien chido bien y cuando el control vibra demasiado se apaga o sea literal este foco empieza a parpadear y en la pantalla dice que el control está desconectado y eso es un es algo que te puede perjudicar ya que estás jugando y el control vibra demasiado por los juegos y pum se apaga y tienes que desconectarlo y volverlo a conectar o sea es un fallo que no me dio pero la solución que yo le di fue quitarle la vibración ya con eso se me ha quitado y lo he usado bien ya y la vibración pues está mejor no uso bueno como si fuera mucha batería o energía pero pues está mejor así sin vibrar o hay gustos de quien quiera miren aquí tiene su lucecita otra cosa que tiene este aparato es que en sus instrucciones tiene para meterle como mods por decir si dejas estos dos presionados miren estos los de arriba los dejas presionados como por cinco segundos otra vez miren ahí como podemos ver ya se prendieron y aquí tengo una función y esto lo que hace es que si deja a la hora de usar como una pistolita ven que tenemos que hacer esto así de pa 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 nada más lo dejas presionado y va a ser como automático y lo va a disparar y puedes cambiar las velocidades con lo que quieres que lo haga pero pues yo lo tengo al máximo pero no lo uso mucho porque por decir si usas una arma que es automática va a ser es como si estuviera haciendo esto eso es lo que va a ser y nada más es para pistolitas ya que las pistolitas disparan más rápido y así pero yo no lo suelo hacer yo bueno yo no lo suelo usar ya que si se me hace algo estorboso a la hora de usar otras armas bueno ya lo quité pues bueno en general yo a este producto yo le doy yo le voy dando un un 7 bueno aquí te tengo yo del pasado porque ahorita el yo del futuro lo pensó mejor y le doy una calificación de 8 o sea si tiene sus fallos pero aún así es un buen producto para por lo menos hacer que tienes un mando scuf y sale mucho más barato que un mando scuf o un mando de xbox elite y ya ahorita que sale la versión 2 es mucho más cara y como que no conviene 7.5 ya que pues si me ha servido para lo que o sea literal los gameplays que he grabado con con esta cosa pues me han visto que si juego bien y todo el problema bueno para aquellos que hayan visto mis videos si no les recomiendo que los vean están buenos y bien editados y pues bueno pues en lo general está bien esta cosa no es estorbosa el cable es largo si le doy un 7.5 se me hace algo chido esta cosa y pues que más les podré decir otra cosa que les podré decir para unos fallos que tenga pues pues nada ya si les tiene algún fallo ustedes por decir si llegan a comprar este producto mejor denlo garantía y no se esperen como yo yo me esperé tres meses todo porque no quise regresarlo por este botón porque se solucionó y luego ya se estropeó el acá pero en lo general ya volvió a servir este botón no sé si tuvo que ver porque le puse algo aquí o no pero pues volvió a servir a lo mejor yo de guay lo abrí todo el problema y creo que a lo mejor si quedaba así nada más pero pues ya saben le pongo una nota de 7 de 5 como ya había dicho ya si lo quieren comprar pues les dejo el link en la descripción no está tan caro unos 700 y tantos pesos mexicanos en dólares no sabría decirles unos 50 dólares a lo mejor no sé tal vez menos menos de 50 dólares creo que estaban pero en lo general me va bien ahorita estoy usando esto porque solo tengo una mano pero si quiero pues uso este así le doy por si voy a usar Fortnite me salgo y vuelvo a presionar el botón como ven es un producto bueno nada más que tiene sus defectos garantía como suelen decir y pues ustedes díganme en los comentarios si que les pareció el producto a mí me pareció bien pero en lo general está bien el producto así que ya saben donde dije la cajita así que este sería como mi mini unboxing porque ya lo tenía abierto y una review pequeña de lo que de lo que hace y unas cosas que a mí me pasaron malas como se podría decir una mi opinión sobre este producto pero pues lo seguiré usando por un tiempo ya que es con lo que ya me acostumbré aunque si lo usas para juegos como Fortnite se te hará muy difícil acostumbrarte y yo tomé como un mes acostumbrarme bueno una semana en usar los botones y como un mes en usar la velocidad de los controles ya que me sentía muy lento ahí luego les traeré un video de cómo juego pero pues ya será después así que ya saben este producto está recomendado yo de mi opinión 7.5 si a alguien le sale el producto 100% bueno pues ya